Leticia Perdigón es una actriz mexicana nacida el 7 de agosto de 1956, conocida por su belleza atemporal y su carrera en el cine y la televisión. Su madre, Eva Labrador, fue una destacada maquilladora de divas mexicanas como Silvia Pinal y Ana Pelufo, lo que la introdujo desde joven en el mundo del espectáculo. Leticia Perdigón comenzó su carrera en 1973 en la telenovela Mi Rival y en la película Eva y Darío, que generó gran interés debido a su temática sexual. Posteriormente, trabajó en diversas películas, incluyendo La otra virginidad, Las fuerzas vivas y Presagio, entre otras. En televisión, participó en telenovelas como Salomé, Rebelde, Hasta que el dinero nos separe, y Tres veces Ana. En 1975, formó parte del elenco de la película Bellas de noche, que marcó el comienzo del género cinematográfico conocido como Cine de Ficheras. Interpretó a Lupita, una de las ficheras del cabaret El Pirulí. En 1976, actuó en México, México, Rararra, junto a Héctor Suárez y Patricia Reyes Espíndola. También participó en películas como Lagunilla Mi Barrio y La Asesinadita, ambientadas en Tepito, un famoso mercado mexicano. A lo largo de su carrera, Leticia Perdigón recibió reconocimientos, incluyendo una nominación como Revelación Femenina en 1983 por su trabajo en la telenovela Vivir enamorada. Una de las películas que la convirtió en un símbolo sexual fue La otra virginidad. La imagen promocional de esta película ha causado sensación en Internet, atrayendo la atención de nuevas generaciones hacia la belleza de Leticia Perdigón. Además de su carrera cinematográfica, Leticia Perdigón incursionó con acento agudo en el teatro y la televisión. Fue una figura destacada en géneros cinematográficos como las comedias sexys y el cine de ficheras. Su sensualidad la hizo sobresalir entre sus contemporáneas. Hoy en día, su legado como un ícono de belleza y sensualidad en el cine mexicano sigue siendo recordado y admirado por muchas personas. Su influencia y contribución al mundo del entretenimiento son innegables. El Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango, ICED, se complace en invitar al público en general a la lectura de poemas iberoamericanos de diversos autores en voz de la reconocida actriz Leticia Perdigón. Leticia Perdigón es una destacada actriz mexicana con una amplia trayectoria en el medio artístico, tanto en televisión como en cine, abarcando varias décadas de dedicación. Ha participado de manera constante desde los primeros años de la década de los 70 en películas y telenovelas, género muy popular y consumido en México. Inició su carrera actoral a una edad temprana. Su debut fue en la telenovela Mi Rival, transmitida por el Canal de las Estrellas en 1973. Actuó en la película Eva y Darío junto a la destacada actriz Ana Luisa Pelufo, el reconocido actor Joaquín Cordero, Lilia Michel y la también reconocida actriz Norma Lazareno. La notable trayectoria de la actriz la ha llevado a colaborar en producciones cinematográficas con escritores, directores y actores de renombre, como Lucha Villa, Pancho Córdoba, Mario García Arapos, Ernesto Alonso, Carmen Montejo y Fernando Valcharetti, en películas como La otra virginidad, Bellas de noche, Las fuerzas vivas, e incluso en la película Presagio, coescrita por el premio Nobel Gabriel García Márquez. En cuanto a su relevante participación en la pantalla mexicana, destacan telenovelas como Al diablo con los guapos, adaptación de la novela argentina Muñeca Brava que protagonizó originalmente Natalia Oreiro y que se emitió en Televisa entre 2007 y 2008, además de Hasta que el dinero nos separe, La fuerza del destino y Mentir para vivir, entre otras. Esta última le valió su tercera nominación como actriz de reparto. Esta lectura forma parte de los reconocidos ciclos de lectura en voz alta, en los que participan representantes de diversas disciplinas artísticas y de actuación a nivel nacional e internacional, abarcando cine, televisión y teatro, y que se presentan ante variados públicos en todo el país. El término Iberoamérica se forma a partir de las palabras Iberia y América, y se utiliza para designar el conjunto de territorios de América donde se hablan lenguas iberorromances. Iberoamérica representa una de las regiones lingüísticas más extensas y culturalmente cohesionadas del mundo. Su alcance no es completamente preciso, y en este evento se leerán textos de reconocidos poetas como León Felipe, Benedetti, Saramago, Margarita Villa Señor, entre otros. En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en el Museo Francisco Villa, el 21 de febrero a las 7 de la tarde horas. La entrada a este momento de lectura y reflexión es gratuita. Ven solo o acompañado para escuchar obras poéticas y literarias reconocidas recitadas por una voz de trayectoria nacional e internacional. México. Leticia Perdigón es una de las actrices mexicanas que en su juventud provocaba infartos a los caballeros al posar en bikini y también por aparecer en varias películas de ficheras luciendo el bello rostro y cuerpazo que tenía. Leticia Perdigón, quien actualmente tiene 65 años de edad, en su época de juventud fue una de las actrices más atractivas y que llamaba la atención además de por su talento, por su silueta. En imágenes que circulan en internet y también en algunos videos pude verse que Perdigón, originaria de Ciudad de México, tenía el cuerpo perfecto, las medidas perfectas y eso la convirtió en una de las actrices más sexys y famosas en aquellos años. De acuerdo a información en su biografía, Leticia comenzó su carrera como actriz cuando tenía 17 años de edad en la película Eva y Darío, en la que actuó al lado de los primeros actores Ana Luisa Pelufo, Norma Lasareno y el fallecido Joaquín Cordero. Desde entonces impactó con su bello rostro, pero también con su talento que le permitió continuar abriéndose camino como actriz en próximas producciones del cine mexicano como Bellas de Noche, La Otra Virginidad, México, México Ra 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 y Presagio, entre muchas más. Perdigón formó parte importante en muchas producciones de la época llamada Cine de Ficheras, en México, y a través de los años se ha mantenido vigente en decenas de cintas, así como obras de teatro y telenovelas grabadas en la empresa Televisa. Sin miedo a la verdad y vencer el pasado son dos de los recientes melodramas en los que Leticia Perdigón ha actuado y se ha ganado gracias a su trabajo el título de primera actriz que mi . Gracias por ver el video.